Vamos a una excursión astronómica. Y hacemos bocadillos. ¿De qué? Bocadillos de mortadela. Y dice que, atención, si ponemos cuatro rodajas en cada bocadillo, se supone, sobran doce. Y si ponemos cinco rodajas, faltan ocho. Muy bien. ¿Cuántos bocadillos? ¿Cuántos bocadillos vamos a hacer? ¿O cuántas personas somos? Que es lo mismo. ¿Qué hago? Bueno, x es el número de bocadillos. ¿Vale? Entonces, lo que me está diciendo es que tengo que hacer una ecuación o dos expresiones algebraicas que van a ser, por un lado, el número de rodajas y por el otro lado también van a ser el número de rodajas. Pero en uno es, si pongo cuatro y si pongo cinco. A ver, si pongo cuatro, ¿cuántas rodajas tengo? Pues tengo cuatro x rodajas, porque cada bocadillo tiene cuatro rodajas, más doce. ¿Vale? Porque me sobran doce. Ahora, si pongo cinco rodajas, tendría cinco x si todos los bocadillos tuvieran cinco. Pero hay ocho bocadillos que no tienen cinco. Así que le tengo que quitar ocho. ¿Cómo os habéis quedado? Frío. ¿Cómo lo hubierais resuelto si no? Nos vamos ahí y compramos y vamos probando, ¿no? Esto se llama abstraer. Entonces esto sería, atención, yo como soy muy inteligente, voy a pasar el 4x para allá. Mejor, para que me quede la x positiva. Y el ocho lo voy a pasar para acá. El menos ocho pasa más ocho y me queda que x vale veinte. Pero a mí me gusta entender. ¿Es verdad que si hago veinte bocadillos me pasa eso? Tendría veinte bocadillos y rodajas, ¿cuántas tendría? Noventa y dos rodajas. Cuatro por veinte, ochenta más doce, noventa y dos. Si tengo noventa y dos rodajas, si hago cuatro por bocadillo, sería noventa y dos entre veinte. Entre veinte. Cabe a cuatro. Y me sobran doce. ¿Vale? Efectivamente. Ahora, si divido noventa y dos entre cinco, no llego. Esto lo puedo comprobar, pero esto no. Bueno, puedo comprobar que si quiero meter cinco rodajas, cinco por veinte es cien. Y efectivamente me faltan ocho porque tengo noventa y dos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Gracias!